Chachacha Chachacha Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, solo tú y nadie más que tú Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, tú y tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada La solución No sé cómo encontrarla Dime, trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Tú estás siempre en mi mente Y cómo hiciste tú, y cómo hiciste tú Para olvidarte Ayúdame a olvidar En mi mente En mi mente siempre estás 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 Solo tú, y solo tú, y nadie más que tú ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada La solución La solución No sé 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 que solo soy un capricho Que tú no estás De mi enamorada Sé que solo soy un capricho Que tú no estás De mi enamorada Sabes Sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres Sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres Y aunque me digan muchas veces que me quieres Que te quieres casar conmigo Sé bien que no es verdad Y aunque me jures que has soñado muchas veces que estás conmigo Yo sé bien que no es verdad Mentira Mentira que me quieres mucho Es mentira No me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira No me quieres nada Tú Nadie es como tú Tú Nadie es como tú Tú En el mundo no hay Nadie igual como tú Ni como tú Tú Eres todo un amor Eres una canción Que jamás morirá Eres tú 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 eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú De cangún Tú 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 Te extraño tanto para Cuarón Con tus mañanas de sol Te extraño tanto para Cuarón Con tus mañanas de sol Te extraño tanto a mi pueblo Mi pueblo de campesinos Que siembran de sol a sol La tierra con un cariño Que hace que brote el amor Por todo el sembradío Y en las cosechas en flor Yo miro el mundo distinto Por eso te extraño tanto Para Cuarón encantador Por eso te extraño tanto Para Cuarón encantador Yo soy un vagabundo y necesito un ride Voy a Ciudad Juárez, quiero pronto llegar Nadie de mí se apiada, no me dan un aventón Nadie de mí se apiada, por favor Dame un ride Dame un ride Ride, dame un ride Ride, dame un ride Ride, dame un ride Y quiero llegar a cuare Y quiero llegar a cuare Y quiero llegar a cuare Ya quiero llegar Yo soy solo un pobretista y loco, solo vagabundo Y nadie es verlo Yo soy solo un pobretista y loco, solo vagabundo Y nadie es verlo Yo soy solo un pobretista y loco, solo vagabundo Y nadie es verlo Yo soy solo un pobretista y loco, solo vagabundo Y nadie es verlo Yo soy solo un pobretista y loco, solo vagabundo Y nadie es verlo Yo soy solo un pobretista y loco, solo vagabundo Y nadie es verlo Ay, yo no sé por qué Yo no sé por qué te quiero tanto Si nunca me has dado tu amor Ay, yo no sé por qué Yo no sé por qué te quiero tanto Si nunca me has dado tu amor Ay, ni tampoco sé Ni tampoco sé por qué insisto En que tú tienes que ser mi amor No, 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 no No debo insistir, yo debo esperar No debo insistir nunca más Ya, 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 me he enamorado Me he enamorado de ti, na, na, na De ti, na, na, na De ti, solamente de ti ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé La verdad no lo sé Solo sé que al mirarte Sentí tanto amor que te amo Y aunque tú no me has dado ni un poco de amor Yo lo voy a esperar Si no me has dicho que sí No me has dicho que no Yo digo que no, 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 no No debo insistir, yo debo esperar 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 Te pido por favor De la mano Me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame, vete ya Déjame vivir Porque no, 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 no No tenemos ya Más nada que decir, no solo adiós Así es que déjame, vete ya No, 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 no Yo no me resignaré ¿Qué pasa? Yo no me resignaré Yo no me resignaré Yo no me resignaré A perderte nunca Aunque me supliques Que amor yo ya no insista Y me vaya de ti No, 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 no Yo no me resignaré Yo no me resignaré Yo no me resignaré Yo no me resignaré A perderte nunca Aunque me castigues Con ese desprecho Que sientes por mí No Ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor No tiene nada, 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 nada Adiós, ayer te dejame, vete ya.